Hola a todos hoy voy a jugar el Tazan Andreas. Listo ya se abrió jugaré en este punto de guardado o como se diga listo ya entre a ver que hago. Ya se que hare hare a matar personas y despues hare hare a enojar a la policia. Ahora quien sera el primero ya se tu uu uu uu. Aaaaaaajajajajajajajajajajajajajajajajaajaajaaja me va a matar tengo que correr. Siiii me escape. Pero tú no te escapas muere Siiii dinero ahora iré a molestar a la policía a ver que tan rápido me matan Aaaaaa un insecto lo mataré con mi insecticida Por fin la policía vino ahora voy a matarlos al ataque Me voy con la moto Me han tirado Me matan me matan nooo me mataron nooo Nooo quita estas letras lo que quiero es jugar no leer Las nupes se mueven no lo sabia que realista xd no es cierto